Angélica Patricia Torres Linares. Buenas tardes. Buenas tardes. Le agradecería manifestar ante la corte su nombre. Mi nombre es Angélica Patricia Torres Linares. Muchas gracias. ¿Nacionalidad y lugar de residencia? Mexicana. Muchas gracias. La declarante deberá limitarse a contestar clara y precisamente las preguntas que se le formulan. Se le informa que fue citada por la corte para declarar sobre los motivos por los que se encontraba en el escenario del operativo policiaco del 3 y 4 de mayo del año 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco. Lo que vio al llegar y las acciones que tomó ante el clima de violencia. La circunstancia de su detención, incluyendo el alegado uso excesivo de la fuerza empleada en la misma. La alegada violencia física, psicológica y sexual que sufrió y de la que fue testigo a partir de la detención, incluyendo en su traslado del lugar de detención hasta llegar al ser preso. Lo que ocurrió al llegar al ser preso, incluyendo los alegados nuevos actos de violencia y la alegada ausencia de una adecuada asistencia jurídica y atención médica y psicológica. Su contacto con distintos agentes estatales en el marco de las diversas investigaciones y procesos por los hechos del 3 y 4 de mayo del año 2006, las acciones que tomó y los resultados de estas en dichos procesos y en su acceso a la justicia, las afectaciones sufridas por usted y su familia por los hechos descritos y sobre las posibles medidas de reparación. Se le informa que de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los Estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o sus asesores legales, ni ejercer represalios contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Gracias, Presidente. Muito obrigado, Sr. Secretario. Muy bienvenida, Sra. Angélica Patricia. Paso la palabra a la representación de las víctimas para que pueda realizar un interrogatorio. Por favor. Gracias. Stephanie Brewer, del Centro Pro. Buenas tardes, Pati. Buenas tardes. ¿Nos puedes compartir por qué motivo te encontrabas en San Salvador de Tenco entre los días 3 y 4 de mayo de 2006? Pues muchas gracias por estar, por escucharme, por haber leído lo último, porque sí es como muy importante para mí que no vaya a pasar algo en contra de mi persona después de lo que yo vaya a declarar y que lo único que estoy declarando pues es la verdad. Yo el día 4 de mayo acudí al pueblo de San Salvador de Tenco, ni siquiera donde habían ocurrido los hechos que un día 3 se había televisado por los medios más importantes de comunicación en México, que había habido una represión en Texcoco, que había habido varias personas que habían sido detenidas a causa de que no se había dejado poner a las comerciantes floristas. Ese fue como uno de los pretextos que yo vi, que hubo una represión y que ese mismo día habían fallecido dos jóvenes de menores de edad. Yo fui al pueblo de San Salvador de Tenco para documentar lo que había sucedido un día antes. Bueno, el día en la tarde y llegué en la tarde. Ese día estuvieron las 5 o 6 de la tarde y ya no pude regresarme a mi casa. Me quedé, hice documentación y estuve ahí. El día 4 de mayo tempranito pensaba retirarme como a las 10 de la mañana. Fue cuando sonaron las campanas de la iglesia a las 6 de la mañana y la gente comentaba que había un operativo. A las 7 de la mañana yo fui, me asumí y sí, sí había un operativo muy, muy, muy grande. En la carretera había alrededor de bastantísimos policías, granaderos. O sea, en ese momento yo no podía describir cuántos eran, pero eran muchísimos. Cuando yo estaba ahí, se veía todo nublado, todo lleno de gases, de gases lacrimógenos. La gente que estaba en el pueblo era muy, muy poca. Y los granaderos empezaron. Bueno, antes de ingresar, empezaron con las botas a hacer como el sonido de muchas botas. Después empezaron con los toletes a pegarle a los escudos y así fueron ingresando al pueblo de San Salvador Atenco. Yo al ver eso, la gente que estaba como cerca, yo vi cuando les estaban pegando. Pero era como un avance lento. De repente empezaron a correr y a la gente que veían ahí los agarraban. Y entre 5, 6, 10 policías se iban encima de una persona y los empezaban a golpear. Les empezaban a dar de patadas. Empezaron a tirar gases lacrimógenos. Empezaron como mucho, 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 mucho movimiento. Yo me espanté y corrí. Pero pues era así como, como mucha, mucho, muchos policías porque entraron como de muchos. Es una avenida y después hay así como callecitas para entrar al pueblo, al centro del pueblo. Entonces yo lo que hice fue correr y a la hora de correr pues había muchísimos granaderos. Me metí a una casa y en esa casa se habían metido también varias personas, cerraron. Y yo escuchaba desde fuera pues muchas, muchas botas de cuando pasaban, gritos. Y así pasaron como dos horas. Después vi como bajo un helicóptero a la casa en donde yo estaba resguardada. Bajo el helicóptero y en ese momento fue cuando personas, policías, ingresaron por atrás de la casa y empezaron a entrar. Varios de ellos tenían uniforme negro, otros tenían uniforme gris, azul y negro y otros de azul. Cuando ingresaron a la casa, otros venían con un, con un escudito que decía como haces o algo así. Tenían como un logo de, de la bandera de mi, de mi, de mi país. Entraron y uno me acuerdo que era alto. Venía con una mujer y venía con cámaras. Nos dieron la instrucción de pegarnos a la pared. De arrodillarnos con las manos en la nuca. Y fue cuando nos empezaron, empezaron, yo estaba como hasta el último y había como más gente antes de mí. Les empezaron a decir que les dijeran su nombre, su dirección, a qué se dedicaban, por qué estaban ahí. Entonces a cada una de las personas que les iban diciendo los iban grabando. A cada uno de ellos yo escuchaba que les estaban pegando. Cuando llegaron conmigo, me levantaron, me pusieron enfrente de la cámara. Pero yo escuchaba que antes de que llegaran a mí, que les decían tu nombre. Ahora sí ya sabemos cómo te llamas. Sabemos dónde vives. Te vamos a matar. A ti y a tu familia. Entonces yo dije, yo no tengo que decir mi nombre. Entonces me acordé mucho como del nombre de tres compañeras. Y yo dije, yo me voy a llamar Marisol Larios Carvajal. No se me tiene que olvidar, no se me tiene que olvidar, porque si no yo sabía que era una golpiza. Después de ahí, cuando llegaron conmigo, pues ya. Yo les dije que me llamaba Marisol Larios Carvajal. Que vivían, no me acuerdo en dónde. Y pues me dijeron que qué estaba haciendo ahí. Me golpearon. Me dieron en la espalda. En los glúteos, en la cabeza. Cuando terminaron de decirme eso, la policía que estaba junto a esta persona, me dijo que por qué veía yo al policía. Que después, de todos modos, me iba a violar. Después me estaban diciendo, que qué hacía yo ahí. Si las mujeres nada más servimos para hacer tortillas. Que yo debería de estar en mi casa. Que eso me pasaba por no estar en mi casa. Me volvieron a colocar en el lugar en donde estaba yo, inclinada, y me siguieron golpeando. Así pasaron otras dos personas, creo tres, ya nos faltaban muchos. Después dieron la orden de que nos sacaran, pero en el momento en que nos sacaron, me dijeron que me levantara la blusa y que me la pusiera en la cabeza. Así nos sacaron. Pero yo me acuerdo mucho que habían puesto como un plástico o algo, no sé si para que no nos vieran, no sé. Nos sacaron. Y en el momento que nos sacaron, nos hicieron que nos sentáramos en la banqueta. Ahí nos sentamos con las manos en la nuca. Y igual, me siguieron golpeando la espalda, los glúteos, la cabeza, los brazos. Yo nada más escuchaba cómo pasaban más, más y más y más y más botas. Cómo se escuchaba y cómo se olían como muchos gritos y se olía así como olor a sangre, como olor como a quemado, como a muchos, muchos, muchos olores. Después del tiempo de estar ahí sentados, nos dieron la instrucción de que nos subieran como a un autobús. En el momento en que me hicieron para el autobús, el policía que a mí me llevaba, me llevaba de un pecho y de la mano me la iba torciendo y del otro lado del pecho. Me aventó contra el autobús. Y me hicieron hacia el autobús. Subí ahí, también había otro policía. Igual me golpeó. Y en medio del autobús, en el pasillo, me aventaron. Pero ahí había más personas en el autobús. Yo me tocó como encima. Y me empezaron a golpear. Yo nada más escuchaba como decía la gente, no, ya no, ya no, paren, paren, por favor, ya no me hagan eso. Después de ahí, dieron la instrucción de que nos pusieran en los asientos. Yo me puse en el asiento, pero mis pies en el piso, arrodillada, y mi cabeza estaba en el asiento con las manos en la nuca. Así todo el trayecto que duró muchísimo tiempo. Fue bastante tiempo lo que duró. Me iban pegando, me iban amenazando. Iban haciendo paradas que yo no sabía a dónde me llevaban. Yo no sabía a dónde iba. Yo no sabía si iba a salir de ese día. O ya no. Todo el trayecto fue de golpes y de amenazas. Después dieron la instrucción de que nos tapáramos bien la cabeza. Nos bajaron, pero hicieron que nos agarráramos de alguien. Así bajamos a... A unas oficinas o a un cuarto blanco. Pero yo ya no aguantaba. Yo dije, no, ya. Y sentía que me iba a desvanecer. Pero pues si me desvanecía, pues era peor, porque yo veía cómo los estaban golpeando. Entonces un policía me agarró del pantalón, de donde se pone el cinturón, y me jaló. Me puso contra la pared y metió su mano en mi vagina. Y ahí estuvimos. Y me siguieron pateando. Ya después nos permitieron quitarnos como la blusa. Y ya vi que había mucha gente, y que había mucha gente golpeada, ensangrentada. Hicieron que me fuera como a un cuartito. Pero no me acuerdo si me atendió un hombre o una mujer, pero me dijo que me quitara la ropa. Cuando me quité la ropa, pues vi que todo mi cuerpo estaba lleno de moretones. Mis brazos, mis pechos, mi estómago, mi espalda, mis lúteos, mis piernas, mis espinillas, toda llena de moretones. Y yo dije, ay, creo que era menos el dolor físico que todo lo que me habían dicho. Ya después de ahí yo le pregunté que dónde estaba. Dije, bueno, pero ¿dónde estoy? Y ya me preguntó, me dijo, esta persona es de esta zona de Moroya. Y ya es algo que no se me puede olvidar porque, o sea, ¿cómo es posible que me hayan llevado como al penal de máxima seguridad en mi país? Pues, ¿qué delito había cometido? Tenía 23 años y ya estaba estudiando. De ahí me sacaron. Y pues, dieron la instrucción de que, bueno, más bien nos metieron a mucha gente y a mí a un cuarto muy grande. Era como el comedor del penal o la sala de visitas o algo así. Y había mucha gente que estaba golpeada, ensangrentada. Veía cómo llevaban también a una persona como de la tercera edad, de los brazos y de los pies ensangrentados, les llevaban. En ese momento no sabía dónde. Ahí pasaron como muchas horas. Y pues, no nos decía nada, platicamos como con varias personas entre nosotros para saber cómo estábamos, que si teníamos como algún, algo. Perdón que te interrumpa, Patti. Y en esas horas, ¿tú recibiste atención médica? No, no, no me acuerdo si fue hasta en la noche o al otro día cuando ya me subieron como al médico, pero como había muchísima gente, creo que detenidos habíamos como 130 personas y nada más había crotos médicos. Entonces, me tardaron mucho. Fue creo que hasta el día siguiente cuando yo pude pasar al médico. Pero cuando pasaste, ¿recibiste atención médica para esas lesiones que traías? No, no, solamente me revisaron y me llenaron como un cuestionario y ya fue así como muy rápido. Medicamento yo no recibí absolutamente nada por ninguna lesión. Y otra pregunta, ¿pudiste en esos momentos hacer una denuncia de lo que te habían hecho? Cuando estuve en el penal, no. Yo solamente vi, se acercó conmigo una persona de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y yo le comenté que habían metido su mano bajo mi pantalón y que sí hiciera violación. Y él me dijo que no, que no había sido violada. Y después de salir entonces del penal, ¿en algún otro momento sí denunciaste ante las autoridades lo que te habían hecho los policías? Después de salir del penal, sí. Yo denuncié, pero en ningún lado, en ningún lado me recibieron. Fueron como muchos años de caminar para pedir justicia, pero había sido como un trauma como muy fuerte porque en ese momento cuando yo estuve dentro del penal, había una pantalla, había una televisión y en esa televisión había salido el que entonces era gobernador del Estado de México y había dicho que éramos unas mentirosas, que todo lo que habíamos dicho no había pasado y que así se había implementado el Estado de Derecho. Entonces fue ir a la Procuraduría del Estado de México, no me hicieron caso. Fue ir a la Suprema Corte de Justicia y tampoco, o sea, ni siquiera entré, o sea, me quedé. Y otra pregunta en los minutos que nos quedan. ¿Cuáles han sido algunos de los impactos en tu vida, en la familia, en tu proyecto de vida de todos estos hechos? Pues el impacto, primerito, es que jamás, 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 desde ese día hasta hoy, hasta 11 años, yo no he podido tomar un libro, no concluí con el proyecto de vida que yo tenía de estudiar, porque eso es un crimen. No se ha castigado a nadie y eso me ha dolido mucho. No se ha dicho la verdad y yo sigo buscando que se diga esa verdad. Hoy me dedico, pues soy comerciante y no me da pena porque he luchado y aquí estoy, pues. Y en esa lucha, ¿cuáles son las medidas, digamos, más importantes que quisiéramos pedir a la Corte? Yo estoy aquí para que se diga la verdad de lo que esos días, de lo que el 3 y 4 de mayo del 2006 pasó, que se haga justicia, que a toda la cadena de mando se castigue a toda la cadena de mando que tuvieron participación porque San Salvador Tenga es un pueblo muy pequeñito. Pero, si a duras penas habrá presupuesto para 10 policías, es mucho. Y después del día de que yo salí, o en ese mismo día, en la televisión, en los medios de circulación más importantes, dijeron que había sido un operativo con más de 3 mil elementos de policías a nivel federal, estatal y municipal. Entonces, ninguna persona de la burocracia se manda por sí sola. Fue un operativo bien hecho. Un operativo en el que dijeron, pueden golpear, pueden violarlas, no va a haber castigo. Y en 11 años no ha habido castigo. En mi cuerpo hicieron y en el de muchas personas, en el de 33 mujeres que estuvieron detenidas, las violaron en frente de sus esposos, en frente de sus hijos, en frente de sus hermanos. Eso estuvo planeado y meditado. Entonces, que se diga la justicia, que se diga la verdad y que se haga justicia. Muchas gracias, Pate. Gracias. Muchas gracias, Honorable Corte. Gracias, Honorable Corte. Gracias, Honorable Corte. Gracias, Honorable Corte. Y quisiera saber si tú tuviste oportunidad durante tu estancia en esta zona, en este operativo, de estar en una locación específicamente en la carretera de Texcoco-Lechería, o si estuviste solamente en el poblado. Buenas tardes, igual, con el mismo respeto. Mi nombre es Angélica Patricia Torres Linares, ese es mi nombre. Y yo estuve dentro del poblado, porque no había ninguna señal de que hubiera ninguna represión. Y además de que, o sea, no tendría por qué haberlo pasado, ni porque vas cruzando la carretera que te pase algo así tan fuerte. Ok, perfecto. Ahora, situándonos en el momento después de llegar al centro de prisión, ¿en qué fecha o hasta qué fecha estuviste tú en el centro de prisión? No tiene que ser exacto, mes, año. Yo estuve hasta... Pues, dentro del penal, a mí me permitieron hacer una llamada después de tres días. A mí nadie me notificó que estaba en un penal, ni por qué cargos estaba yo en un penal. Se me notificó hasta el... Cinco, el tres, pude hacer la llamada. El día tres o dos, a través de la pantalla que había, donde pude ver estos spots del gobernador entonces, en donde decía que se habían hecho esos operativos y que él había dicho que se podían hacer esos operativos y que si se estaba implementando la mano dura, yo ahí vi a mi papá. Nadie le lo típico. Yo estaba... Mi papá me estaba buscando. El día 10 de mayo fue cuando nos suben para decirme que eran la peor de las criminales, que no alcanzaba fianza, que me estaban acusando de ataques a las vías de comunicación, de organización delictiva y no me acuerdo del otro, pero eran tres. Y ahí... El 10 de mayo le hicieron el regalo más grande a mi mamá. De ver a su hija tras las rejas y escuchar por qué estaba dentro de una cárcel. De ahí... Mi familia corrió... Pues somos vendedores, vendemos en la calle. En ese momento teníamos una camioneta viejita y mis papás la tuvieron que vender, o sea, como su fuente de trabajo para pagar una fianza. Y fue cuando ellos pudieron sacarme a mí, mas no nadie del Estado. Como 15 días estuve ahí. Y fue por mis papás. Gracias, Patricia. Quisiera preguntarte dos temas más. Uno, sobre la memoria. Entiendo que hay una propuesta de creación de un espacio destinado a la memoria, de los hechos. Y una segunda pregunta que te la formulo de una vez sobre cómo podríamos contribuir, colaborar para que el proyecto de vida que quedó trunco por estos hechos, de acuerdo con lo que has expresado, pudiera reconducirse y tomar. ¿Tienes tú algunas medidas que consideres que pudiéramos adoptar desde el Estado mexicano para ayudarte a continuar en el proyecto de vida que tú misma habías trazado para ti? Es algo bien complicado porque cuando me hablaban del tema de reparación a mí, yo decía ¿cómo me reparan 11 años de mi vida? 11 años de mi vida y que he estado hoy quise venir así? ¿Me arreglé? porque no saben en serio no saben los impactos que tiene la tortura era verme en el espejo y no reconocerme era decir todas las mujeres todas son guapas son bonitas me lucho a ese nivel de impacto fue la tortura que yo viví de verme en el espejo y no reconocerme de decir ah sí pero no soy así de borrarme o sea después de de la facultad yo no me acuerdo si leí tantos libros no leí tantos libros era decir también mi testimonio y decir bueno sí a ella le pasó esto y yo soy otra persona yo sigo trabajando yo trabajo yo trabajo yo trabajo ahorita trabajo en una carnicería tengo una carnicería soy un niño pues ahí de la universidad no me acuerdo nada o sea volver a retomar 11 años de mi vida 11 años de mi vida de sentirme segura de sentirme protegida a los 6 meses que salí después de que me habían golpeado que me habían torturado de que por ser mujer ser pobre y estar ahí en un de tener conocimientos soy la peor criminal de mi país y después del otro lado en el 2000 mismo 2006 veo en la televisión otro operativo en Oaxaca que le estaban haciendo lo mismo a otras mujeres de otra comunidad indígena pobre porque yo vengo de una comunidad pobre de una comunidad indígena y yo sabía cuál era la magnitud de lo que le estaban haciendo y yo cada día que pasa cada día que hacen otro operativo policíaco con uso excesivo de la fuerza y otro de donde vuelven a pasar otro y que ya fue el peor en Guerrero en donde hacen un mismo operativo con jóvenes con estudiantes y los desaparecen y yo pude estar ahí a mí y es como diario 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 que veo eso en las noticias en la tele yo lo revivo porque yo sé lo que hay yo sé lo que es vivir ahí y además de vivir ahí sufrirlo día a día yo con el miedo de decir sí y de claro dejo la carnicería o sea me ha costado a mí estar ahí estar al frente de estar en un pueblo machista también ¿por qué? porque dijera mi papá dijera la gente de ahí si tú como papá tú como Estado lo haces violas a tus mujeres las matas las criminalizas además no dejas que vayan a la escuela ¿cómo vas a poner el ejemplo en tu casa? lo mismo siguen haciendo lo mismo siguen haciendo el esposo el hermano porque no hay castigo yo diario diario la carnicería va bien es un éxito y saben que me dijo mi papá lo mismo es tu culpa si fuera poco a poco lo mismo que dijo el Estado no ha habido políticas reales en donde se evite la violencia de género diario 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 se sigue haciendo lo mismo diario hay mujeres violentadas diario hay mujeres muertas diario hay mujeres ¿por qué? porque estudian ¿por qué no podemos estar en su posición de usted ahí? ¿por qué no se encarcelan? el centro de de memoria es esto que no que no se olvide lo que pasó que se apoyen a mujeres desde desde algo real desde otra desde otra dinámica muchas gracias Angélica por darnos tu respuesta igualmente como decía Rosalinda si tú quieres darnos otra respuesta más o no estás en absolutamente tu derecho entiendo perfectamente que ustedes han señalado claramente que la reparación del daño es en torno a la garantía del derecho de verdad y justicia lo entendemos perfectamente pero frente a lo que nos has relatado el día de hoy a lo que has sufrido tú y las demás víctimas yo quisiera preguntarte sin que esto tuviera que ser ningún acuerdo que no llevar a la ruta que ustedes quieren llevar simplemente como un apoyo si si tú quisieras o confiarías en que desde el estado mexicano desde particularmente la comisión ejecutiva de atención a víctimas pudiéramos darte algún apoyo en temas psicosocial no teniendo que ser este desde el estado o sea hay la posibilidad desde la ley general de víctimas de poderlo hacerlo con quien tú quieras no tiene que ser personal del estado mexicano no si es re victimizantes yo preferiría con con alguien de mi confianza y porque justamente sería alguien de tu confianza porque no tendría que ser desde desde la SEAB digamos sino que la SEAB apoyaría en este en este proceso contigo muchas gracias ya no tenemos más preguntas muchas gracias muchas gracias a los representantes del estado por las preguntas y pergunto a los señores juízos a las señoras juízas si quieren formular preguntas a señora Angélica Patricia si juez Patricia 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 gracias por estar acá tómese el vasito de agua no se ha tomado respire tranquilícese ya llegaron acá así que tranquila dos preguntas muy simples que quiso decir usted que que la la comunidad y usted se incluyó que este operativo se realizó a una comunidad indígena pobre y que son una comunidad indígena pobre que quiere decir con esto que la la zona es pobre explíqueme un poquito eso y que usted también se reconoce como por favor yo me reconozco como indígena vengo de una zona que se llama Milpa Alta está ubicada en el Distrito Federal tiene raíces chichimecas o sea es un pueblo originario ahí nosotros la gente de ahí se dedica a la venta del nopal del nopal verdura corta en el campo el nopal verdura y pues tenemos vivas nuestras tradiciones este hacemos como rituales que son como comunidad chalma como festejos a patrones santos patrones y se sigue cuidando nosotros tenemos una colindancia con el pueblo de Morelos y se cuida lo que son los bosques y las tierras fértiles y el el nopal que es una forma de sembrar porque vivimos en una zona un poco arriba un poco montañosa y es como lo único que que se da otras personas se dedican a elaborar pan y es como una forma de economía y mis papás desde hace mucho se dedican a lo que es la venta de carne de carne de cerdo entonces pues eso se ha ido heredando todo todas estas actividades económicas se han ido heredando y pues de alguna manera pues nos dan como un bienestar a a las personas que están ahí de ahí mis papás estaban apoyándome para ir a la universidad para los pasajes la comida y todo eso entonces yo vivía como en una zona no de riqueza pero pues bien bien psicológicamente bien no hay tiendas comerciales grandes no hay walmart no hay estas tiendas grandes en ese pueblo se ha defendido mucho que no lleguen porque en el momento en el que llegan nos van a desplazar y nos van a quitar nuestras formas de trabajo el pueblo de San Salvador Atenco pues es igual yo desde que estaba estudiando es como una fue como desde el año 2002 bueno desde antes una zona de organización económica parecida una forma en donde ellos mismos realizan como sus actividades pero en el 2002 llegó la propuesta de hacer un aeropuerto o sea son campesinos igual que yo se dedican al cultivo de la tierra al cuidado de la tierra y eso es lo que la actividad económica que empuja a ese pueblo con la llegada del aeropuerto fue ni siquiera fue algo que se haya pactado con ellos o haya dicho bueno nosotros vamos a realizar esto no fue se va a realizar aquí un proyecto de un aeropuerto les vamos a pagar seis pesos lo que sería como doscientos colonos aquí por por el metro de tierra será un robo era despojarse de de ahí sus tradiciones su forma de vida sería como un genocidio como eliminar un pueblo vamos a hacer el aeropuerto un megaproyecto donde beneficia solamente a unos cuantos políticos y a cuantas empresas transnacionales y aquí se va a realizar este aeropuerto la la gente la gente de ahí se opuso dijo que no se organizó y fue como fue un triunfo para ellos fue decir no eso fue como como un motivo para realizar una tesis que hay bastantes tesis sobre ese movimiento sobre ese poblado sobre ese proyecto de aeropuerto ustedes pueden ir a la máxima casa de estudios hay muchas tesis sobre eso no se realizó por la falta de acuerdos por la falta de ingenio de visión de políticos que pudieron mandar y que pudieron decir bueno se puede hacer así no lo hubo para el 2006 pues la gente se seguía organizando dijeron aquí no y seguía haciendo pues la vida normal de un pueblo fue cuando en venganza o no sé porque ustedes o sea cómo pueden decir que porque no se pongan a vender aquí dos personas 15 personas 20 personas 30 personas flores en un día sagrado para nosotros que es el día de la Santa Cruz llegan los reprimen y llegan con dos mil tres mil elementos a quitar a 15 floricultores entonces si ya fue como una represión masiva a un pueblo a un pueblo pobre muchas gracias muy interesante esa descripción para ir entendiendo de qué estamos hablando porque uno tiene una idea de el pueblo la ciudad un imaginario pero realmente esto es otra cosa de lo que no se ve en los papeles y por último no le quiero agobiar les dejo la tarea eso a mis colegas escucho bueno todo casi todo el tiempo pero hoy con una particular insistencia que dice que quiere que se sepa la verdad quisiera que sin hacer mucho mucha disquisición mucha elaboración qué es lo que usted entendería como verdad para este caso qué elementos qué debe ser la verdad que usted dice que nosotros como jueces debemos encontrar qué cosa significaría la verdad que como ya lo había dicho en el 2006 después del operativo como a los dos días salió el que entonces era gobernador del estado de méxico a decir que quien era el gobernador el licenciado enrique peña nieto a decir que yo era una mentirosa porque todo lo que yo ahorita estoy declarando había sido aprendido en manualitos que nada de lo que se declaraba de todas las personas que estaban ahí había sido verdad que era una mentira y que solamente se había usado se había restablecido el estado de derecho entonces salieron en los principales medios de comunicación varios spots anunciando eso y él era el que decía esos anuncios salió en el canal 2 que es el canal más televisado salieron muchas imágenes con la represión con los policías salieron en los diversos medios diciendo son unas mentirosas nada de lo que dicen pasó cuando ni siquiera pues habíamos bueno yo no había dado como ningún testimonio por ejemplo a Televisa o a la Comisión de Derechos Humanos sino ya estaban diciendo que no había pasado nada y yo en mi pueblo por ejemplo me moría de vergüenza de decir es que si me pasó si de por sí ya es fuerte decir que me hayan violado que me hayan torturado que me hayan lastimado que hayan golpeado mi cuerpo pero si lo están diciendo que no entonces porque estás diciendo que sí entonces que se diga la verdad igual en medios de comunicación en todos los medios oficiales de lo que es día 3 y 4 de mayo pasó y por qué porque se vuelve a repetir día a día día a día es una política de estado de abuso de uso excesivo de la fuerza de violencia por eso es importante la verdad muchas gracias 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 presidente muy muy breve Angélica Patricia, muchas gracias. Muchas gracias por su paciencia con nosotros y por contarnos lo que nos ha contado. Solo una pregunta. Cuando usted salió de ese lugar donde la tenían detenida, ¿luego tuvo que enfrentar algún proceso penal? ¿Estuvo acudiendo a juicio? ¿Tuvo que defenderse? ¿De qué la acusaron? ¿Y cómo terminó el proceso? Sí. Después de que yo salí del penal, solo salí, pero no fui a suelta. Salí, pero no me acuerdo cómo se dice, bajo fianza. Viajo bajo fianza, pero no me acuerdo qué era yo en ese entonces. Todavía criminal, yo me imagino, no me acuerdo. Pero yo tenía que acudir cada ocho días, todos los viernes, me acuerdo, a declarar. Eran de nueve de la mañana a veces a las cinco. Después era de nueve de la mañana a veces a las tres. A veces era de nueve de la mañana a diez de la noche. Hubo un día en que, o varios días en que fue de nueve de la mañana a una de la mañana del otro día. Y así me la pasé como dos años, declarando, pues, mi inocencia, declarando que yo no era lo que decían y declarando. Había veces que me tenían que carear con los policías porque en ese momento estaban los policías que según yo tenía que confrontar. Ellos tenían que decir, sí, 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 tú fuiste la culpable. Y yo ahí. Pero sí fueron después como dos años, creo. Y aparte, pues, yo denuncié lo que a mí me habían pasado, pero ahí sí nadie. No hubo respuesta. ¿Y al final la absolvieron? ¿No tuvo que ir más a la cárcel? Pues, es que yo no aguanté porque sentía que me perseguían, sentía que mi celular estaba intervenido y como al año y medio yo dije, yo ya no puedo, yo ya no aguanto. Y sí, me absolvieron. ¿Tú, algún abogado o abogada que la acompañara en esos procesos, en esos días que iba a declarar, alguien la acompañaba? Cuando yo hice la declaración para decir lo que a mí me había pasado, sí me acompañó al Centro Pro. Cuando ellos me estaban a mí culpando de ataque, tuve como abogados, pero de oficio, pero tampoco los conocí, ni supe quién eran, ni nada, solamente… ¿Alguna vez viste a algún juez? No, no, éramos mucha gente, entonces lo que hacían era el penal, afuera ponían sillas, así como en el estacionamiento, y ahí hacían como todo lo que era el proceso, y se terminaba. Solamente pasaba lista y después hasta el último pasaba lista. Bueno, Angélica, muchísimas gracias por tu declaración y por habernos dado los elementos de juicio que nos has dado, y desearte mucha suerte en lo que sigue. Buenos días. Gracias. Gracias, Presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidente. Una sola pregunta, no es usted la única persona que se ha referido a los términos que le voy a indicar. Varias personas lo han hecho en esta sala. Yo tengo mi concepción de lo que es, pero quiero ver cuál es la suya. ¿Qué es para usted la cadena de mando? Pues yo sé que no son 30 policías los que se mandan solos. Ni usan la fuerza excesiva, el abuso, o violan a cualquiera. Ni uno solo no va y como que usted tendría que estar como mal de la cabeza para ir y violar a una persona, a una mujer. Fue un operativo tan cruel, tan despiadado, tan fuerte, que no se le ocurrió a tres policías hacer lo que hicieron. Y mucho menos si sabían que no iba a haber castigo. Entonces, fue un operativo que hasta la fecha se sigue haciendo en mi país, ese tipo de operativos. Que son ordenados específicamente por alguien. Y que así a su vez van, hasta que llega el que lo ejecuta. Y tanto el que lo hace como el que lo manda, son tan culpables y ninguno ha tenido ningún castigo. Entonces, es importante que se sepa la verdad, para que se sepa, para que se castigue. Y lo más importante, que no se vuelva a repetir. Que ninguna mujer tenga que estar contando lo que yo estoy contando aquí. Que haya sido violada, que haya sido torturada, que haya sido amenazada de muerte. Y ni yo después de que yo regrese a mi país. Entonces, sí es importante saber cuál fue la cadena de mando en ese entonces. ¿Quién dio la orden? Digo, porque si yo supiera, yo sería la experta. Gracias. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, Luis Vilgrossi. Yo hablo en portugués, ¿tengo audiófono, por favor? Yo tengo algunas preguntas, señora Angélica Patricia Torres Linares. Bueno, primero de todo, muy gracias por sus declaraciones esclarecedoras. Y yo quería saber, ¿hay una acusación común aquí a las declarantes de atacar las vías de comunicación? ¿Eso fue apenas un, digamos, subterfúgio? ¿O hubo algo próximo a eso? ¿Vocés estuvieron junto a alguna línea de comunicación? Nos explica exactamente esta cuestión, por favor. Buenas tardes. Yo tampoco sé por qué se me imputaron o se me dieron esos delitos, porque cuando dijeron que yo tenía el delito de ataques a las vías de comunicación, yo no sabía por qué, porque a mí me detuvieron en una casa, como yo les di mi testimonio. En segundo lugar, yo no sabía la magnitud de que era como la… Ni sé todavía, porque es un delito que no alcanza fianza, ataques a las vías de comunicación. O sea, no sé si es por pararte ahí, por tomar un micro ahí, por cruzar la calle ahí, es un delito de ataques a las vías de comunicación. Entonces, el otro de organización delictiva, pues, pues, como estar aquí nosotros, y pues ya nos incriminan, ya nos ponen el delito de, como se llama, organización delictiva, pero ¿por qué no alcanzan fianza? O sea, no entiendo, pues. Sí, afinal, afinal, você fue absolvida, ¿no es eso? Entonces, solo para ser coerente, yo apenas quería saber, no es ningún tipo de acusación, apenas saber por qué esa acusación. Pero ya sabemos que la señora fue inocentada y no es nada para revisar ese tipo de acusación, era solo para entender. Y sobre la construcción del aeropuerto, que fue famosa, después, el propio Estado desistió de la construcción del aeropuerto, dada a reacción, creo, de la población en relación a eso. ¿A señora acha que fue un movimiento más económico, político que hubo, para llegar a esa orden de cosas tan fuerte que sucedió en San Salvador, Atenco? Sí, y después del 2006, siguieron con el proyecto del aeropuerto. Ahorita creo que, yo jamás regresé, la verdad es que jamás regresé a San Salvador, Atenco. Pero sí he visto que en los periódicos que sigue el proyecto, lo siguen queriendo implementar. La gente de ahí, si yo estoy traumada, toda la gente de ahí, seguimos, siguen afectados. Yo no he platicado con nadie. Entonces, es el nuevo aeropuerto que se anuncia de la ciudad de México, que fue objeto de toda la controvérsia, es ese que está en construcción? Sí. Bien, voltando un poco a la cuestión de la línea de mando, hubo una referencia a una reunión prévia al operativo. ¿Es eso? ¿O yo ya estoy confundiendo y no fue en su depoimiento? No. Ah, entonces, perdón. No es la pregunta apropiada. Nos vamos ver en el expediente. Bien, agradecemos mucho a su presencia. Ya fue dito algo que siempre preguntamos, que es lo que se espera de esta corte. Ya estamos bien esclarecidos de su busca de verdad y su perspectiva de justicia. La corte ya se da por satisfeita para, entonces, exercer su trabajo de aplicar a Convención Americana sobre Direitos Humanos. Agradecemos su presencia, nos vamos continuar a tarde y, si así lo desejar, puede hacer parte del público para assistir el restante de la audiencia. Muchas gracias por su presencia. Quer decir más alguna cosa? No, sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, entonces. Muchas gracias. Entonces, en este momento, a corte suspende la sesión. Vamos volver a las 3 y media de tarde. 2 horas de intervalo de almuerzo. 7 horas de hecho, están terminados.